muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo de kayak go uruguay y esta vez le traemos un tips de cómo reparar un kayak en caso de que esté pinchado que tenga un rasgo unión que tenga un corte una fisura y le esté entrando agua tenemos la forma de repararlo es muy fácil muy práctico muy sencillo y por poco por poco dinero por poca plata lo pueden hacer en casa así que quédate y mira cómo lo reparamos un dolphin tourney 10 ss que tenemos aquí en el piso y queríamos mostrar un poquito acá en el en el desagüe bien en el borde del agujero del desagüe está atajado y está entrando agua y bueno vamos a ver si lo podemos y bueno vamos a reparar ese pequeño detalle nosotros en alguna de las salidas que hicimos notamos que empezó a entrar un poquito de agua y lo primero lo primero que hicimos fue sacarle el tapón de atrás levantamos el carro lo colocamos entre dos cajones y acá en este tapón que sale muy fácil lo llenamos de agua el traje y en ese momento en ese momento pudimos ver dónde perdía cuando nos dimos cuenta que estaba perdiendo agua agua estaba saliendo de este sector bueno decidimos conseguir las cosas necesarias para reparar lo que vamos a hacer aunque lo vamos a reparar con silicona cualquier tubito de silicona ustedes lo pueden comprar en la barraca yo lo conseguí en la barraca por un precio muy accesible la pistolita no la tenía yo también la compré así ya me queda por cualquier emergencia también un precio muy accesible y vamos a estar colocando silicona para reparar nuestro nuestra fisura en el carro no sé si logran ver ahí la rajadura tenemos todo en este sector acá vamos a hacer es sacar el clavo teníamos y vamos a estar aplicando un poco de silicona con mucho cuidado intentando también que no nos tape no nos tape el agujero no nos tape el agujero que es el que vamos a utilizar para el desagüe también eso es muy importante vamos a trabajar así todo alrededor lo que vamos a hacer ahora es dar la vuelta acá hemos dado vuelta el caje que tenemos la parte de abajo de él en nuestro agujero realmente a simple vista no se aprecia ninguna rasgadura pero nosotros igual por las dudas vamos a aplicar una bonita de silicona muy sencilla en todo caso para quedarnos tranquilos dar un poco de uso también de la silicona si ustedes tienen duda de que acá en esta razón puede estar filtrando puede estar le aplican también un poco de silicona con eso basta yo la emperolijo o la termino con el dedo en este caso porque es más rápido y más fácil porque es lo que tengo a mano simplemente con una espátula ustedes lo pueden hacer también y eso lo dejan secar y ya después va a estar trabajando lo más bien tranquilamente y no van a tener problemas y en todo caso ustedes vean alguna razón alguna cosa que estén sospechando que pueda entrar agua que pueda estar filtrando ustedes en casa lo pueden reparar y bueno eso fue todo aquí en casa uruguay espero que les haya servido este tip para reparar cachas en caso de este pinchado que esté una fisura que estén rayado con algún razón importante ustedes en casa lo pueden preparar fácil rápido sencillo y económico y su casa va a estar en perfecto estado para seguir navegando y seguir disfrutando de más aventuras si te gustó el vídeo dale me gusta y compartirlo en tus redes sociales si quieres que te mostremos algún tip más o alguna otra cosa que te sirva o que quieras saber dejarlo allí en la parte de los comentarios nos vemos en un próximo vídeo de casa go uruguay